Vigilante Podcast Despierta Vigilante, estas son las noticias que debes saber para arrancar Bien informado la mañana. Fracasa paro nacional convocado contra el gobierno y exigiendo el cierre del Congreso. El intento de un reducido grupo de manifestantes que buscaron quebrar el Estado de Derecho al convocar un paro nacional para el 4 de enero con la finalidad de exigir la salida de Dinavo Luarte a la presidencia, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones al 2023 y la liberación del expresidente golpista Pedro Castillo ha fracasado. Según el mapa interactivo de alertas por bloqueos a nivel nacional de la SUTRAN, se han reportado más de 20 bloqueos en las regiones de Cusco, Puno, Junín y Arequipa, mientras que en otras 20 regiones del país la situación social y laboral continuó con total normalidad. Cabe mencionar que un grupo reducido de protestantes acataron el paro nacional y bloquearon algunas carreteras importantes. Sin embargo, la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, amparadas en el Estado de Derecho y el Estado de Emergencia, desalojaron a los protestantes para restablecer el orden. Pequeños grupos de protestantes intentaron romper con la normalidad en el paro nacional. El paro nacional convocado por dirigentes de izquierda y extremistas aliados de Pedro Castillo fue un total fracaso debido a la poca convocatoria de ciudadanos que tuvo este 4 de enero. Sin embargo, pequeños grupos de protestantes lograron bloquear algunas carreteras y puentes para así exigir la salida de Nina Boluarte de la presidencia, el cierre del Congreso, la liberación del expresidente golpista y el adelanto de elecciones al 2023. Los bloqueos se registraron principalmente en Puno, Cusco, Arequipa, donde manifestantes tomaron carreteras y puentes. Por otro lado, se registraron amenazas de reducidos grupos que acataban el paro nacional contra ciudadanos que continuaban con sus actividades comerciales regulares. Este hecho se produjo en el mercado Las Américas en Abancay, donde alrededor de 15 manifestantes exigieron a los comerciantes acatar el paro nacional y los obligaron a cerrar sus negocios. ¿Qué pasó con el cuarto proceso de compra de urea? Entre los múltiples fracasos del gobierno de Pedro Castillo se encuentra la compra de urea nitrogenada, que nunca se concretó. Recordemos que durante la gestión del ex primer mandatario se pusieron en marcha tres procesos de licitación de urea que fueron observados por la Contraloría General de la República, debido a que las empresas seleccionadas por el Midagri no cumplían, por ejemplo, con diversos requisitos como la documentación necesaria para proveer este insumo al Estado. Pese a ello, un cuarto proceso de compra de este abono químico se puso en pie a finales de 2022. Sin embargo, el órgano de control también observó dicha licitación. Eso provocó que las autoridades de turno gestionen un cambio en el proveedor y que le otorguen la buena pro a la empresa paraguaya Direcargo. No obstante, esta última licitación también fracasó. Tras el contundente fracaso de estas licitaciones, los funcionarios del gobierno de Castillo Terrones optaron por promover una subvención económica a los agricultores. Este apoyo monetario fue denominado Fertiabono. Empresas de hidrocarburos pagaron 1.689.2 millones de dólares de regalías al Estado entre enero a noviembre de 2022. Un total de 1.689.2 millones de dólares pagaron al Estado peruano las empresas que trabajan en el sector hidrocarburos por concepto de regalías en el periodo de enero a noviembre de 2022. Esta es la información de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. El Gremio Minero Energético citó que esta cifra representó un crecimiento de 58 por ciento con relación a los 1.069.6 millones de dólares que abonaron las compañías petroleras por regalías entre enero a noviembre de 2021. Las empresas que operan en la industria hidrocarburífera nacional pagaron 123.6 millones de dólares por concepto de regalías en noviembre de 2022, lo que significó una reducción de 27.6 por ciento respecto al similar mes de 2021. ¿Por qué fue útil el discurso de victimización de Pedro Castillo? El expresidente Pedro Castillo fue vacado por el Congreso de la República luego de intentar dar un golpe de Estado el pasado 7 de diciembre. Este hecho generó conmoción en la ciudadanía y, sobre todo, opiniones diferentes y polarizadas. Si bien muchos saludaron la decisión del Parlamento de destituir a Castillo Terrones como jefe de Estado, los congresistas oficialistas y colectivos que respaldan la imagen del ex primer mandatario brindaron declaraciones sumamente controversiales y preocupantes respecto a la juramentación de Dina Boluarte. Esto solo demostró que la imagen del actual jefa de Estado no es legítima para los mismos ciudadanos que votaron por ella cuando fue parte de la plancha presidencial de Perú Libre. Asimismo, reveló que los seguidores de Pedro Castillo están a favor del cierre del Congreso, la convocatoria a elecciones inmediatas y la conformación de una asamblea constituyente.